Con los hinchas de Racing y Rosario. Santa Rita vino a Rosario también. Sí, papá. Santa Rita está en todo lado. En todo lado, papá. Está conmigo. Santa Rita está con Racing. Es la patrona de lo imposible. La patrona de lo imposible. ¿Dónde la trajiste? Buenos Aires. De Morri. De Morri. De William Morri. En auto. ¿Eh? En auto. En auto, en auto, en auto. Sí, sí, sí. Hoy la cuidás a muerte esta, ¿no? A muerte, como siempre. A todo lado. Ella sigue con Racing. Aparte es de Racing, ¿no? Al margen. Es de Racing. Es de Racing, sí, 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 es de Racing. De año sigue Racing campeón Racing. Pero lógico, igual que Dios. Dios del Flaco también es de Racing.